Buenas chicos y bienvenidos a la carrera de Bahrein Que bueno, estoy contentísimo, no, los hirienes, ¿sabes? Buah, estoy... Lo único malo es la salida Porque bueno, yo me iba a meter al hueco de entre Aresgar y Gamerugichi Pero bueno, como no hice un relaje de punta Bueno, ahí me pegan la gran hostia Nagus Que bueno, voy a poner la repetición un momento Y bueno, esta es la salida suya Que le venía todo el humo de Juanma en la cara Bastante más rápido que yo en la salida Y bueno, pues... No sé quién tuvo la culpa de Sof, si él o yo Porque yo no sabía que lo tenía atrás Y me iba a meter al hueco de... 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 De Juanma, este de Juanma Ahí de Juanma, de Alex Y bueno Ahora os voy a dejar el punto de vista desde Paul Grant El pobre Paul Grant Que lo tenía en la carrera de Inesky Y pues bueno, se llevó un buen hueco por atrás Y una rotura en el área de un trasero Que bueno, no... Tuve un raboxes y... Y bueno Pues... Lo siento, pobre Bueno, volviendo a mí Esta... Curva, bueno... Pues la hice... Ya mal porque tenía la delancia de dañado Y no quise acelerar mucho Para no convencer a la gente Y bueno Tenía delancia por Miana Anagus A Palma Y bueno Eh... Aquí me veis que estoy un poco aguantando el trasero de Paul Grant Porque no he juntado a Paul Paul Y ahora... Me podría retirar Pero me faltó potencia para llegar Entonces... Ahí trompe Al pisar un poco la tierra Y... Y... La verdad... Pues... No sé qué decir Que... Aquí ya no pasa nada más Aquí... Pues... Bueno... Me pasó de nada Y bueno La salgo de manera... De manera increíble Bueno chicos Pues aquí Momento importante en la carrera Y es... Bueno... Me patina mucho el coche Porque tenía... No me acuerdo qué problema Entonces... Pues... Me patina bastante, bastante El coche Y... Aquí me salgo Me quedo como un rayón No sé por qué No me... El coche no me salía Entonces... Que me levanta por nada Aquí... Y también aquí No, entonces... Pues... No sé... No sé... Bueno... Aquí hay un momento importante Poder la... Acelera demasiado Por aquí No sé qué le pasa Aquí saciando Casi que... Trompe aquí Pero bueno A ver qué le pasa Ahí... Termina de tener ahí... La verdad... Es que la rueda Bastante caliente Y bueno... En ese momento... Voy quinto Y... Me confío bastante En la carrera Y bueno... Aquí vais a ver... Otro adelantamiento de Paul Grana desde su punto de vista, y bueno, pues es que yo me paso ahí acelerando demasiado en el piano y me voy, entonces chan que se ir por ahí, porque sabía que lo tenía y entonces le gana la posición. Y bueno, pues aquí vais a ver un bonito adelantamiento de Ulichi a Alex, y bueno, pues estáis viendo que se ponen un poco rueda a rueda, y Ulichi pues le gana en la recta y ahora en la frenada, como que se tocan un poco y Alex le toca por atrás, pero Ulichi sabe aguantar, y le aguanta a Alex, pero no, le vuelve a pasar. Entonces ya, bueno, pues, ya no sé qué pasa aquí. ¿Ves? Aquí se pone segundo, Ulichi se pasa de frenada, le pasa a Alex. ¿Qué más ha pasado aquí? Y bueno, pues uno de los principales problemas en las carreras fue las pasadas de frenada, toque entre Ulichi y Alex, le pasa a Alex. Otro toque, madre mija. No sé si será así y luego pregunto, pero como van con un poco con la gente, bueno, a ver, va a Ulichi, va a atacar en la curva, se pone atrás, y adelantamiento de Ulichi. Pero, se va largo y se la puede volver, no, no se la devuelve, así que, a ver, sigue Ulichi aguantando la posición atrás. No se da por vencido Ulichi, va a abrir, me imagino que abrirá a Kers en esta recta. A ver, a ver, es bastante más submedio que el rey, que el todo roso y se cuela, no, se le cuela a Alex, mucho lag, mucho lag, la verdad, y bueno, a ver. Está adelantando Ulichi, no adelantando, no, 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 no puede, no puede, como mucho lag, nada, pero a ver, se está defendiendo bien, se pone ahí Ulichi, rueda, rueda, se tocan, no sigo la posición. Le toca, le toca a Alex, y a ver, se ha pasado algo por ahí. Vamos a ver la repetición. Muy buena, se ha pasado con Ulichi, trompo de, trompo de Alex. Trompo de Alex. Oh, en el toque, uff, trompo de Alex, madre mía. Y diréis, Pablo man, pues eres un manco. Pues no, me aparté para dejar pasar a Asumi, que es una pena bastante grande, que al final no acabará la carrera, pero bueno, es dejarse pasar por Ulichi a los dos lados. Y bueno, aquí vais a ver el momento en el frenaparto de cierre para, para que mi compañero equipo. Ah, sí, bueno, je, no me había dado cuenta de eso, se había hecho, se había ido por fuera también, así que, a ver, ahora sí. En la vuelta 11, primera parada a boxes, y bueno, pues, la verdad es que tenía las ruedas ya deshechas, de los daños que la había metido, tanto en los apurados de frenada como en todo. Y bueno, ya ven, pues la verdad es hasta mago, pero, exactísimo. Estamos en la vuelta 14, parada múltiple a boxes, entra Ulichi, entra Paul Flannan, entra Alex, y bueno, aquí en este momento se decidieron muchas cosas, no en la salida, sino que bueno, cuando... Cuando pasaron las vueltas, aquí solo entró Ulichi a cambiarle un ataque, y bueno, cuando pasó un poco de tiempo, pasó esto por ahí. Vuelta 15, sale Ulichi de boxes, se adelanta Nahuel, y bueno, pues una vez que la adelanta Nahuel, está ahí tratando de adelantarlo, y frena súper tarde, ahí súper pronto. No sé qué ha hecho, pero bueno, le ha fastidiado la carrera, esa frenada, y a ver qué ha hecho, vamos a ver su repetición. Bueno, pues nada, la verdad es que muy tarde, la verdad es que tenía que haber empezado a frenar progresivamente en los 100, no frenar de golpe en los 50, y bueno, pues una jugada que casi le cuesta la carrera a Ulichi y a Nahuel. Bueno, Ulichi yo creo, si no tenía problemas, yo creo que se dejó pasar porque le correspondía esa posición a Nahuel, y bueno. Cuento más si veo algo, así que bueno. Bueno, no, no, sigo, aquí siguen ahí teniendo un poco de pelea de coches rotos, tenemos ahí a Ulichi, pasa ahí saltándose un poco la chica, porque tenían el coche destrozado, los dos, Ulichi se sale, y ahora, a partir de ahora, vienen todos los abandonos, así que, por río. Bueno, aquí antes que nada, parada de Nahuel y yo, y bueno, vamos a ver aquí, que es una parada bastante lenta, porque me tenía que reparar el alerón delantero, que llevaba 16 vueltas desde el comienzo, pues con el alerón delantero roto, y pues, nada. Bueno, bueno, lenta no es, porque no me doy cuenta de que había cambiado de alerón en las puertas anteriores, así que, fail. Y bueno, aquí vais a ver cómo Nahuel entra, porque tuvo unos problemas en los frenos, y bueno, decidió ya no acabar la carrera, y me veis ahí pasando. Bueno, gran carrera, pero bueno, tuve que abandonar. Bueno, aquí, otro abandono más, de Juanma, que bueno, pues tiene ya problemas bastante serios en los frenos, me desdoblo ahí, va perdiendo la tracción, y bueno, pues aquí totalmente, totalmente sin frenos, porque me... Y bueno, pues ya, decidió abandonar, y deja la carrera, y bueno, una pena. Y bueno, este abandono más, el de Pablo Grano, que bueno, pues no sé qué le pasó, pérdida de potencia tal vez, y bueno, pues, se tuvo que ir a boxes y abandonó la carrera. Seguramente será por frenos, pero bueno, ahora solo quedan dos hombres en pista, y bueno, se pone interesante la cosa. Aquí, bueno, pues, el último abandono de Ulichi, que bueno, pues, abandono por fallos mecánicos, digo, bueno. Abandono de Ulichi, que bueno, se queda sin frenos, se choca con el muro, se le puede agarrar ruedas, se le pone a botar, y bueno, se va sin ruedas, y le pasa a Alex, y voy a pasar esto un poco a cámara rápida, y bueno, vais a ver cómo le pasa a Alex, está a mucha distancia, va todo el rato echando chispas, paso por ahí, se aparta para que pase yo, y bueno, pues aquí en este momento, abandono a la carrera, y se acaba la carrera para Ulichi, así que, buena carrera Ulichi. Y bueno, vais a ver cómo hará en este punto, me paro, paso por donde estaba Ulichi, y entonces me quedo en la posición en la que acabé la carrera, que bueno, vueltas más tarde, ya veréis lo que pasa. Bueno chicos, pues, este sería el final de la carrera, en el que voy a la caza de Alex, me veis, bueno, me veis al final, este es Alex, que bueno, está ya conservando los frenos, porque está doblado de mal, me ha doblado de mal, entonces tiene la carrera prácticamente ganada, y bueno, pues ahí estáis viendo cómo voy a la caza de Alex, que está ahí, conservando, no sé si, ahí está conservando gasolina, motor, y frenos, pues, lo poco que le quedaba, entonces, iba yo como un misil, y entonces, pues, ya en estas curvas, se dejó pasar, porque vio que yo iba bastante, bastante más deprisa, y bueno, pues, tanto, hace falta mucho para, para hacer ese pequeño gesto, pero bueno, yo en esta carrera era la más contenta, que he participado, y bueno, pues, estaba muy feliz, en estos momentos estaba, que no podía ir a conmigo mismo, y, y bueno, pues, ahí, tuve que pensar, que, bueno, que ya tenía el segundo puesto asegurado, así que no me puse tranquilo, intentaba llegar al final de la carrera, y bueno chicos, pues, espero que os guste, hasta que el final, yo. ¡Gracias!